Si tú tienes tan solo 20 años y como un hombre te sientes a veces por una mujer Es seguro que a ti te ha llegado la edad, la edad, la edad del querer Si tú eres un hombre maduro y como un niño te sientes a veces por una mujer Es seguro que a ti te ha llegado la edad, la edad, la edad del querer No interesa los años que tengas, si son 15, 20 o 50 Si tocando una mano muy suave te estremeces con un hombro de flor Si mirando unos ojos altones en la calle te das tropezones a más no poder Es seguro que a ti te ha llegado la edad, la edad, la edad del querer Pero qué lindo es querer, ay qué lindo es querer, ay qué lindo es querer y querer Pero qué lindo es querer, ay qué lindo es querer, ay qué lindo es querer y querer Ay qué lindo es querer, ay qué lindo es querer, ay qué lindo es querer y querer